Después de que el torero sufriera una acogida en su vuelta a los ruedos y su novia tuviera su primer susto en el ruedo desde que anunciaran su relación, ha salido a la luz una nueva información sobre la pareja que dejado sin palabras a todos. Tal y como aseguran otros medios como La Razón o Lecturas, Enrique Ponce y Ana Soria han dado un paso más en su relación y ya planean su boda e irse a vivir juntos. ¿Qué es el torero? Sin duda una inesperada noticia de la que aún hay más detalles. Según informa el entorno del diestro, Enrique y Ana ya habrían empezado con los preparativos de su boda, que se celebraría antes de lo previsto. La pareja habría elegido junio de 2021 para darse el sí y quiero, una fecha que podría verse truncada. Paloma Cuevas, su papel clave en la boda de Enrique Ponce y Ana Soria. Y es que a la pareja le encantaría casarse por la iglesia, pero Paloma Cuevas está jugando un papel clave en que este deseo pueda hacerse realidad. Tal y como aseguran dichos medios, la empresaria no estaría por la labor de apresurar su divorcio con el torero y concederle la nulidad eclesiástica. Algo por lo que la pareja ya está buscando alternativas para seguir adelante con sus planes. ¿Quieren casarse por la iglesia y si finalmente no puede ser porque Paloma Cuevas ponga problemas para la anulación eclesiástica, se unirán en matrimonio civil? Seguramente, en Madrid, ha asegurado la persona del entorno de Enrique Ponce que ha filtrado la noticia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.